Dale, dale, dale Dale, dale, ahí está el caballo ¡Ya, ya, ya! ¡Ya te saqué la máscara! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Está muriendo! ¡Déjeme pererme! ¡Párate por caballo! ¡Párate por caballo! ¡Déjame volarme! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está esta película? ¡Aquí! ¡Ya está derrobada de una! ¡Ya, ya, ya! ¡Aaah! 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 ¡No, ya, ya, ya! ¡Llevo! ¡Déjame ver! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaa! ¡Aaaah! ¡Upa! ¡Dú! ¡Ya, déjame ver! ¡Qué rico! Sí, sí, no son tan malos. Ya, no son tan malos. No. Qué malos. Ya, pues no son tan malos conmigo. ¿Qué? Amigo. Amigo. El caballo misterioso